La Balanza Internacional presenta Por primera y única vez A los más grandes grupos taquilleros y cheleros Este sábado 16, 16 de abril Desde las 3 de la tarde Llega, llega, llega el Grupo G Checho y Aldo Si, Checho y Aldo Y el Internacional Grupo G Junto a ellos, los ídolos de la guitarra Los piñales del Perú Desde Canto Andino Internacional Los soles Soles de Chukibamba Los caudales de Chorunga Transito Perú Y muchos más Será un espectáculo de primera Con muchos regalos, seguridad dentro y fuera del local Este sábado 16 de abril Desde las 3 de la tarde En La Balanza La Balanza Internacional Kilómetro 3 Variante de Uchumayo Frente al grifo Toda una vida No faltes Mato, tomato Las estrellas de Canto Mato y el Mato